¿Qué es el Saje Business Cloud? Hemos podido presentar Saje Business Cloud, una plataforma, una revolución, para que cualquier empresa, desde un autónomo a una micropymia, una pyme o a una mediana gran empresa, tenga una solución de Saje, justamente que le ayude a entrar en ese mundo cloud y a gestionar, a tener mejor control sobre su empresa y le haga ser mucho más competitiva y eficiente. Pues hemos confiado en Athens y Grupo Telefónica, para nosotros es un aliado prácticamente natural. Primero, porque está en el mundo de la tecnología y segundo, porque sus clientes también son empresas, de modo que compartimos el mismo ADN y por supuesto, porque además de los data centers y los magníficos equipos que siempre Athens proporciona para hosting, para housing, para cloud computing de las empresas, además de eso, un magnífico equipo con el cual podemos trabajar codo a codo y juntos ayudar a esa misión que he dicho en la primera conversación, digitalizar a la pequeña y mediana empresa en España. Nuestros aplicativos, como hemos visto hoy en las soluciones de Saje Business Cloud, que es esta plataforma a la que he hecho mención, corren bajo el cloud y el cloud tiene que correr bajo los equipos que van a hacer realmente que todos los softwares estén en la nube interconectados, servicio que provee Athens Grupo Telefónica. Tenemos nuestras propias plataformas a nivel de software, nuestra dedicación está en hacer la mejor contabilidad, la mejor facturación, las mejores nóminas que una empresa pueda necesitar para una gestión integral, sea desde su producción, los almacenes, los pedidos, los clientes y Athens que provea de ese tubo de comunicación, esa seguridad que tenemos que dar también, seguridad a nuestros clientes y al software, para que estén en un entorno seguro y siempre interconectado a 24-7 en el mundo digital. El 80% todavía de las pequeñas y medianas empresas no han entrado en el mundo cloud, por lo tanto, ese trabajo que decía mano a mano entre compañías, Saje, en este caso Athens Grupo Telefónica, puede ser vital para que juntos podamos en los próximos años digitalizar, ese sueño digitalizar a la pequeña y medianas empresa.